Para la elaboración de un proyecto arquitectónico es imprescindible un cálculo estructural. Estos son de suma importancia para comprender y predecir el comportamiento de los materiales en diversas situaciones a las que podría estar sometido nuestro proyecto. Para hacer más fácil y didáctica la fase de cálculo, elaboramos una maqueta en la que se representan de forma bidimensional y a escala una viga y sus respectivos muros de carga, con voladizo y cargas puntuales y distribuidas con las que se podrá comprobar de manera vivencial la certeza de los cálculos en papel. Para la elaboración de la maqueta se utilizó cartón ilustración que fungirá como encamisado de una columna estructural, perfil circular de 1.15 centímetros de diámetro y varias masas de distintas dimensiones, representando las posibles cargas que tendría una viga o losa en un caso real, y las respectivas herramientas como escalímetro, cuchilla, lápiz, silicón frío, una báscula y calculadora. Para el experimento se mide la masa de todas las muestras para determinar su peso, también se mide la longitud de la viga empotrada. Para el caso tendrá una masa de cero, pues el perfil es hueco, representando una losa aligerada que ha sido aprobada en laboratorio. Sin embargo, se desea saber el esfuerzo y las reacciones que sufrirán las columnas para hacer el cálculo de los cimientos, así como el cálculo de esfuerzo de corte y momento flector que actuarán sobre la viga. El material usado para las columnas tiene una masa de 0.06677 gramos por centímetro cuadrado, las cuales son prismáticas de base cuadrada de 2.5 centímetros de lado por 30 centímetros de altura, dando como resultado un peso total por columna de 0.196303 newton, el cual servirá para corroborar datos más adelante. Se colocaron las masas sobre sus respectivos puntos en las vigas y se procede a hacer los cálculos en papel para poder comparar en el experimento. Como primer punto, definiremos el esfuerzo normal y cortante de la estructura. Primero, el concepto de esfuerzo lo tenemos como que es la resistencia interna que ofrece un área del material del que está hecho un miembro para una carga externa. Y para encontrar el esfuerzo normal, en este caso se utilizará el peso de la viga que es de 30.4 gramos que se convierte a 0.030 kilogramos, como la fuerza y las columnas de 2.5 centímetros de lado por 30 centímetros de alto. Y para encontrar el esfuerzo cortante, el cual ocurre cuando un material se fractura al ser sometido a una fuerza, se utilizará el mismo peso de la vía que utilizamos con anterioridad y éste funcionará como fuerza cortante y las columnas como el área cortante. Diagramas de corte y momento. Una de las principales utilidades que tiene este tipo de diagramas es que permite establecer la capacidad de soportar las cargas para las cuales se ha diseñado la estructura. Además, ayuda a determinar las dimensiones que son más adecuadas para poder resistir. Para iniciar con el procedimiento, primero debemos convertir los datos de las masas utilizadas a peso. De este modo, podremos trabajar utilizando newton y metro. Con estos valores presentes, procedemos a hacer la sumatoria de momentos desde reacción en A para obtener la reacción en B. Y luego de hacer la respectiva sumatoria y despeje, obtenemos como resultado una reacción en B de 3.092 newton. Con este valor obtenido de reacción en B, podemos continuar con la sumatoria de fuerzas verticales. De este modo, nos da un valor de 1.46 newton para la reacción en A. Diagrama de corte. A través de un diagrama de corte, pueden apreciarse clara y de manera gráfica los distintos puntos en una viga que son sometidos a cargas de todo tipo. Así como la manera en que pueden variar la distribución de este peso a lo largo de la estructura. Estas cargas producen ciertas deformaciones que pueden llegar a poner en riesgo la estabilidad de la obra. Para iniciar los cálculos del diagrama de corte, tomamos en cuenta el orden en que están distribuidas los pesos y las reacciones antes mencionadas. En este caso, los pesos ejercen una fuerza negativa y las reacciones una positiva. Haciendo los cálculos correspondientes que podemos comprobar en la memoria de cálculo, encontramos las ordenadas del diagrama de corte y nos da como resultado un diagrama con tres áreas positivas y tres negativas. Diagrama de momento. El momento hace referencia al efecto de una determinada fuerza o tensión sobre una parte de la estructura. Por lo general, en casos reales las tensiones no actúan de manera individual, sino que un grupo de esfuerzos generan una tensión resultante, la cual debe ser calculada previamente como la sumatoria de todas las tensiones, la cual será multiplicada por el brazo para posteriormente determinar el momento resultante. Para los cálculos del diagrama de momento, debemos resolver las áreas antes mencionadas siguiendo el mismo orden en que las encontramos y finalmente hacer la suma o resta correspondiente para encontrar las ordenadas del diagrama de momento. Para la etapa final de nuestro experimento necesitamos obtener la determinación del centroide y momento de inercia en la estructura. Contamos con una viga de perfil circular de 1.15 cm de diámetro y un espesor de 0.3 mm. Estos dos términos son cruciales para comprender el comportamiento mecánico de la viga y su capacidad para resistir cargas externas. El centroide es importante porque es el punto donde se puede aplicar la fuerza total de la viga. Podemos dirigir una carga parcialmente distribuida, colocar un eje neutro en flexión o asignar esfuerzos máximos y mínimos dependiendo de la necesidad. Mientras que el momento de inercia es una medida de la resistencia de la viga a la flexión y torsión. Al conocer estos valores se puede diseñar una estructura más eficiente y segura y también se puede predecir su comportamiento ante cargas adicionales. Posteriormente, al tener los datos de la viga, se procederá a calcular ambos términos en la hoja de cálculo.